Tú mencionas y mucha gente que está viéndonos, tú lo sabes, tú lo sabes, Leo. El fútbol americano es uno de los deportes muy disciplinados, que exige mucha disciplina por parte de los coaches, hasta de los jugadores. Y si ustedes van a un juego de fútbol americano estudiantil, femenil o de lo que sea, la disciplina que se siente es extraordinaria. Y Osman Olvera es hijo de un coach de fútbol americano, del coach Olvera, que ha estado en la LFA. Entonces, creo que esa disciplina del fútbol americano, de su padre, se la enseñó a Osman Olvera y es lo que lo está llevando a esto. O sea, creo que esa disciplina que se enseña en el americano trasladado a otro deporte, ve los resultados que se está dando. Eso es lo que yo le pondría de aliciente extra del por qué Osman sí y por qué los otros no. Y hay una diferencia, a Osman lo llevaron a Guadalajara a los ocho años. O sea, sus padres a los ocho años le vieron las condiciones y ahora le vámonos. Y quien termina haciendo la gran labor que hoy, y se tiene que decir, es Nuevo León. El Indeporte de Nuevo León es quien termina apoyando de manera directa. Y en una entrevista que subimos en redes sociales también en enero pasado, le decían, oye, ¿quién te está apoyando? El Indeporte de Nuevo León. Ahora, el problema es, ¿quién va a potenciar esta medalla? ¿Lo va a hacer el Com? ¿Lo va a hacer la Conade? ¿Lo va a hacer la nueva federación que sigue siendo un caos? ¿O lo va a hacer otra vez el Indeporte? ¿O lo va a tener que hacer otra vez el deportista? O sea, ¿pero potenciar en qué sentido? Decir, ok, ahí está un chavo de 20 años, como en su momento el Dubá. A los 15 años, si no mal recuerdo, 15, 16 años, en Beijing fue el más joven. Pero le faltó lo que hoy le termina generando a Osmar, una mentalidad y el tema físico. ¿Cómo se va a potenciar? O sea, ¿esta presea qué tiene que darle a los clavados o al deporte mexicano? A ver, a Osmar le va a dar, me parece que le va a abrir muchas puertas, ¿no? Porque ahora sí para Los Ángeles todos van a querer apoyarlo. La Conade, el Com, en Monterrey también. Creo que eso no le va a faltar. Y si le falta, sería una desvergüenza total, ¿no? Pero ¿cómo potenciarlo? Al deporte mexicano. No solamente a él como deportista, sino en general. ¿En qué tiene que servir lo de Prisca? ¿En qué tiene que servir lo de Omar? A ver, lo de Prisca seguramente vendrán más apoyos al judo. Ahora, también hay una conversación que nos encanta en México, que es que ¿por qué no apoyan al deportista? Es que los apoyan ya que llegaron y ya que triunfaron. Al futbolista le va bien hasta que triunfa, ¿no? No. No, sí, sí. Pero es diferente, César. No puedes comparar al futbolista con deportes amateur. Eso es como si fuera casi iniciativa privada y tienen todos los apoyos. Al jugador de la NFL le va bien hasta que llega la NFL. Al jugador de la NBA le va bien hasta que llega la NBA. O sea, primero, yo entiendo el punto de que es complicado llegar hasta esos niveles sin apoyo. Pero todos en un principio, todos los deportistas élite a nivel mundial, todos en un principio, sus familias le tuvieron que chingar, sus familias le tuvieron que apoyar. Todos. Primero, tienes que ganar ciertas cosas para que te lleguen esas cosas. No, porque ni siquiera tenía esa familia. Es que es diferente. El sistema la ayudó. No podemos poner deportes norteamericanos a comparar el deporte mexicano. Bueno, ¿por qué? NCWA es una liga estudiantil inmensa. NCWA hay en gimnasia, en natuación, en clavados, en americano, en básquetbol, en todo. En todo el deporte que trasciende Estados Unidos, tiene liga NCWA. Pero a lo que voy es que primero tienes que demostrar. Pero a lo que voy es que para demostrar y que ya estás en NCWA, hay jugadores estudiantiles que ya tienen patrocinios desde la NCWA. Todos los juegos son transmitidos por NCWA. Bueno, pero antes no se podía. Recién en el último año se pudo. Sí, pero de cualquier modo se podía. No se podía y se dieron cuenta de la... Pero era súper... No, 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 pero te lo encontraban, era súper castigado. Sí, pero se dieron cuenta de lo que estaban dejando ir. O sea, no se puede comparar lo de Estados Unidos con lo de México. No, 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 pero es que tal vez no me di a entender. O sea, a lo que voy es, para que tú recibas cierto apoyo, antes tienes que demostrar ciertas cosas. Yo te estoy diciendo que tienen que llegar a ser campeones olímpicos o que van a ganar una mayoría olímpica para que ahí sí llegue el apoyo. Pero eso está pasando con el judo. Pero como Osmar, a los 15 años, tú ya veías que Osmar iba a llegar a donde iba a llegar. Pero te pongo otro ejemplo. Yo recién vi una nota de la CONEDA del 2015. Osmar tenía 11 años, más o menos, ¿no? Tiene 20 años y ganó todo en los campeonatos nacionales. Todo ganó, Osmar. Bueno, a los 11 años, tú ves que un chico tiene esa capacidad. Bueno, apóyalo todo lo que puedas. Desde los 11 años. Pero es que va más allá. Porque ahí ya demostró. No, pero es que va más allá. Debe haber... No tienes por qué demostrar. Y voy al punto. Hoy Osmar dio... Como no tienes qué demostrar. A ver, Belén Guerrero demostró con medalla y el ciclismo. Hoy nadie habla de ciclismo. Y lo de Gaxiola nadie lo pela. Hoy lo de Gaxiola fue extraordinario cuando en una federación que en su momento se les olvidó inscribir a sus ciclistas a campeonatos. Donde hubo una federación que las ciclistas se fueron al carajo, igual que las de Clavados, igual que las de Nado Artístico. Pero el tema es que hoy Osmar, Prisca y estas medallas tienen que darle una presión al Comité Olímpico, a la CONADE, porque hoy ya el Comité Olímpico, que está haciendo las cosas bien con Marijosa Alcalá, en conseguir patrocinios. Y hoy hay patrocinios no para estos juegos. Ya están los patrocinios para la próxima edición. Hoy ya se tiene que potenciar en ese sentido. Hoy ya el deportista no se tiene que preocupar de dónde carajos va a sacar el dinero para ir a un campeonato. Se tiene que preocupar en dar el resultado. Y ahora sí que le den. Lo de la beca, ok, ese es un tema de CONADE, ese es un tema legaloide. Pero por lo menos hoy el Comité Olímpico mexicano les está demostrando que tienen que partir de cubrir los gastos necesarios. Eso tiene que potenciarse. Hoy Osmar no tiene que ir con un patrocinador a invertir cuatro o cinco horas. Hoy las de Nado Artístico no tienen que ir con un patrocinador a vender cosas para que puedan estar compitiendo. Eso es lo que tiene que potenciar, que se dejen de jaladas. Ahora, también tenemos un gobierno en nuestro país que poco le importan los deportes, más allá del béisbol. Pero pues hace el histórico y ya pasó Carlos Hermosillo y ya pasó Jesús Mena y ya pasó Alfredo Castillo. No, 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 pero si tú revisas el presupuesto para el deporte en el último sexenio, cada año ha ido para abajo. Probablemente, pero es el único que le ha dado a todos los deportistas. Bueno, pero a lo que voy es que con cada vez menos presupuesto es más complicado intentar darle a todos. Pues con menos presupuesto, Osmar le está pegando a los chinos. Y no estoy defendiendo a la CONADE ni al COM ni a nada, al contrario. Este es un tema de capacidad. Con el presupuesto que les dan basta y sobra, aunque sea cada vez menos. Que les den 10 pesos, no importa. Pero ahí está la capacidad de los atletas. Eso es lo que hay que potenciar.